Muy buenas chicos, después de dar 20.000 millones de vueltas por todo, he llegado a la conclusión que, bueno, la única conclusión posible, que algo nos hemos tenido que dejar ahí en el sótano de Galvino. Así que vamos a explorarlo otra vez. No he llegado a encontrar nada, la verdad. He llegado a dar bastantes vueltas. Entonces, entiendo que si no completamos esa misión no vamos a poder entrar en la batería de Durgan, así que vamos del tirón a casa de Galvino, a toda leche. Porque algo nos hemos dejado, pero al 200%, o sea, algo hay ahí que no hemos hecho. Y vamos directos para allá, porque Galvino tiene que estar ahí, es que tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, solo que nosotros nos lo hemos encontrado, porque yo soy así de lerdo, ¿sabes? Y he dado vueltas como retrasado. Y nada, tenemos que encontrarlo, tenemos que encontrarlo, porque tiene que estar aquí abajo, por cojones. O sea, por cojones tiene que estar ahí abajo. Así que, bueno, por cierto, no sé si os lo he comentado, pero Editorial 3 Inviernos va a publicar mi libro de Falmón, que os lo comento por aquí. Por si os apetece leer y ver las aventuras de Falmón y tal, pues lo tenéis ahí. En breve estará en las principales tiendas, en las principales tiendas de literatura fantástica y tal. Las tenéis en librerías Llega al Mes, en varias librerías de... Esto no lo puedo montar, ¿no? No. Varias librerías en varios puntos de España lo tendréis disponible, y si no, pues a través de Internet. Y luego también hemos llegado a un acuerdo y van a publicar un libro de juego que preparé. Y es una mirada al rol, la verdad. Es un juego que, bueno, que le he puesto muchas ganas. Realmente lo hice. ¡Eh! Mira, aquí está, tío. Qué gilipollas, chaval. Está en la puerta. Que no me ha abierto. Está en la puerta. Bueno, eso, que es un libro de juego, pero muy enfocada al rol. Realmente lo hice para jugar con mi hijo. Pero bueno, se lo he enseñado, les ha gustado y seguramente lo publicarán. Y encima teníamos la llave. Ser idiota. Mira, es que soy mongolo, chaval. Que está Galvino. Un anciano se inclina sobre una mesa desvencijada en la parte trasera del taller. Tiene la carne estirada sobre sus delgados y frágiles huesos, excepto alrededor del cuello, donde parece descolgarse como un pavo. Al entrar se gira a mirarte y frunce el ceño. Otra vez aquí, te lo dije. Vacile y te observa. Entre cerrando los ojos tras unos lentes sucios y polvorientos. Por supuesto, un nuevo necio va a sustituir a los necios del pasado. ¿Por qué has venido dando tumbos por mi taller? Arrastra las palabras y te mira hacia abajo. Una mueca torcida le invade el rostro. Tengo preguntas sobre la batería de Durgan y sobre la forja blanca. Al grano, sin tontería. Nosotros valoramos eso, ¿verdad? Se gira hacia el golem de bronce. Cualquier cosa con tal de descansar un poco de tus gritos. La voz resuena desde el interior de la golem. Si se marchara, me echarías de menos. Ahí mora. ¿Quién si no iba a tolerar tus pullas y tus insultos? Espera y no digas nada. Se gira hacia ti, pero tú vienes en busca de la forja blanca, como todos. Chicos con las mejillas sonrojadas y sueños salvajes. Chicas con cintas brillantes atadas junto a sus vainas. Su voz sube y baja con el tintineo de la burla. Ancianos y ancianas también, en busca de un último resplandor de gloria, antes de apagarse para darle otro giro a la rueda. ¿Te suena? Te miro con una sonrisa rígida y el ojo le da un respingo. Supongo que ya has dicho todo esto antes. Yo tengo esta conversación con todos los espadachines cabezotas que mandan esos postenagos de Starwild. Ve a ver a Galvino, dicen. Seguro que él te puede ayudar. Se les debe haber pasado por alto a sus débil en mente lo importante que eres y lo ocupado que estás. Me de silencio que sigue. La temperatura de la distancia parece bajar. Galvino se le queda mirando. Deberías dejar que te lapidaran. Así no tendría que escuchar tus chorradas. La piel que le cuelga del cuello empieza a temblar. Entonces no tendrás otra compañía aparte de esos retrasados congelados. Percepción 14. Mira, vamos a usar la percepción estática. Gustavo, ¿tienes alguna vieja herida por culpa de Starwild? Riga una amargura. Esos imbéciles resentidos han acabado con mi carrera. Han echado a perder años de trabajo. Se aclara la garganta. Pero centréanos en el motivo de tu visita, ¿vale? Salteamos en sus aventureros. Fisconean por la batería como si estuvieran asediando la fortaleza medio derruida de un señor. Da un golpe en el aire. Pero esas piernas fueron colocadas por algunos de los mejores constructores del mundo. Discípulos de Avidon en el verdadero sentido de la palabra. No caerán por los caprichos de un kit. Y la puerta. Está imbueda con una esencia viviente. Levanta las manos delante de él y lleva los ojos como una expresión de sorpresa. ¿Cómo se puede entregar la fortaleza? Así que por eso desaparecieron los senadores. Se quedaron encerrados fuera de su propia fortaleza. Ciore. Estoy hablando en serio. Mueve la cabeza pero la diversión se deja ante que ver en su mirada. Los parguren de la batería de Durgan perecieron dentro de su propia fortaleza. Víctimas de un violento desacuerdo dentro de sus propios comedants. Su boca se dobla con una expresión retorcida. Debes de haber escuchado historias en el pueblo, ¿no? Carromatos que desaparecen, huellas en la nieve, gritos desde los torreones. Se detiene y observa tu expresión con regocijo de un narrador. Obra los espíritus que siguen atrapados en la batería. Y un testamento a esos muros impenetrables. Entonces, golpetea la piedra de mortero en su propia casa. Pero la puerta, la que los parguren... Pargrunen... Joder, es que ponen unos nombres que son muy complicados de leer. Pargrunen. Llenaron de esencia. Está hecha para escuchar. Para reconocer a sus señores. Continúa. Las culturas aptapo, ¿lo veis? Aptapo tradicionales, se centraban en la importancia del lenguaje. Las palabras desvelaban quiénes eran y de dónde venían. Por eso necesitas una oda. Levanta un dedo. ¿Qué es una oda? Enano de montaña. Mira, tenemos aquí conocimiento de enano de montaña. Voy a hablar de ella. Son unos poemas, ¿verdad? Asiente. Esa es la aplicación sencilla. Una oda es una declaración de propósitos. Es una declaración de identidad. Cada oda es única en su baluarte. Por eso, para acceder a una fortaleza como la batería de Durgan, debes colocarte ante la puerta y recitar su oda. Muy bien. ¿Dónde puedo aprenderme... Esa oda? Para aprender la oda, tienes que hablar con uno de los señores de la batería de Durgan. Es una lástima que estén todos muertos, ¿verdad? Se aportan las manos y caminan de arriba a abajo. Pero no hay duda de que sus almas viven en uno o dos habitantes de Star Wild. Como el vino bueno que se sirve en un recipiente barato. Sus leves transmiten una burla. Agito un dedo hacia el techo, pero el primer problema consiste en identificarlas. Necesitan las habilidades de un animatra. Soy un observador. El buen se gira la cabeza repentinamente hacia ti. Su rostro enmascarado y los ojos de cristal no transmiten emoción alguna, pero parece que te está observando detenidamente. ¿Un observador? ¿Diverus? Si eso es cierto, podrías encontrar un alma descendiente de la batería de Durgan, pero todavía queda la mayor de las dificultades. Galvino se brota a las demagradas mejillas. Tienes que aprenderte una oda del alma dormida, y para hacerlo tendrías que despertarla. Pero despertarla sería permanente, ¿verdad? Sí, claro. El despertar a alguien vivirá con los recuerdos y la personalidad de una vida pasada. Puede que es una existencia pacífica y puede que no. Levanta sus huesudos hombros. Por eso hay que despertar atención a la alma que despiertes, ¿no? Imponerle eso a alguien es algo monumental. Pero esta es la gente que desea descubrir la forja blanca. ¿Velus? Se quita las gafas y la frota con su túnica. ¿Despertar a alguien? ¿Cómo se hace eso? ¿Despertar a alguien más que avivar la conciencia de una alma dormida? Hace un movimiento con las manos a modo de explosión, separando los dedos. Cuando esas cosas suceden, naturalmente, es porque algo le ha recordado al sujeto una vida pasada, generalmente de una manera violenta. Golpea su banco de trabajo con un vigor sorprendente. Para despertar a uno de los enanos de la batería de Durgan, tendrás que dirigirte a esa alma, preferiblemente por su nombre. Dobla las manos y junta los dedos. Pero debes tener delicadeza. Cuando examines estas almas, o lo que sea que hagáis los observadores, es posible que veas imágenes, recuerdos. Se inclina hacia adelante con la espalda inclinada. Estos momentos son especialmente importantes. Lo que veas te dará mucha información sobre la persona, y tal vez sobre el estado en el que despierte. Levanta las cejas e inclina la cabeza hacia atrás. Despertarlos de un recuerdo tacomático. Y, ¿quién sabe? Quizás se despierte su sed de sangre, o quizás despiertes a otra persona. Suelta otra carcajada. Toma, esto ha sido ajustado a la era de la batería de Durgan. Úsalo cerca a uno de los aldeanos, y te dirá si alguno tiene un alma a lo suficientemente antigua para proceder de la batería. Rebusca y saca el dispositivo desconocido. Entonces, ¿la oda es todo lo que necesito? ¿Quién sabe? Todavía no han abierto nadie la batería de Durgan. Pero creo que los que vinieron antes que tú estuvieron cerca. Puedes ir a verlos para que te cuenten lo que descubrieron. ¿Dónde? No los he vuelto a ver desde que vinieron a verme hace varias semanas. Pero por lo que tengo entendido, hicieron enfadar a una obra matogona. Su boca se retorce con una expresión. Vale, ya me la he cargado. Y de ahí está lo del yunque. Entiendo, gracias por tu ayuda. Tienes mucho que hacer, y yo también. Voy a ir con él. La Golem nos observa y gira el cuello con una articulación engrasada. ¿Tú? ¿Y la Star Wall? ¿Esto es tu macabro sentido del humor? ¿O esa hermosa cabecita que he creado empezó a oxidarse? Mientras esté con él, nadie me molestará. Además, puedo ayudarle a encontrar a la gente de Star Wall. El rostro de la Golem se muestra impasible. Tú. Hace más de 13 años que no vas a Star Wall. Y este observador ve almas. ¿Qué podrías ayudarle tú? Más tenisito aquí. Me debes lo poco que te queda de tu siniestra existencia. Retuerce lo leves y te toca el pecho en un torcido. La Golem no dice nada, pero su esencia parece arder. El resentimiento emana de ella una forma de ola reduciente. Gira la cabeza y te mira. ¿Qué ha pasado entre vosotros dos? Este ejemplar tan encantador es una asesina convicta. La llaman el demonio de Karok. Muy amable por tu parte empezar por mis buenas cualidades. Y luego te preguntas por qué no recibimos más visitas. Mató más de una docena de personas antes de que la pillaran en Star Wall. Una compañía perfecta para los campamentos solitarios y los pasos de montaña, eh. Te da un corazón sin dejar de lanzarte una sonrisa retorcida a la Golem no inmóvil. Eh. Yo sé como encendé una hoguera. La única razón por la que no es un cuerpo helado es porque convencí al viejo alcalde de que me dejara probar un experimento. Una sombra te ves al rostro. ¿Pusiste la mano de una persona en un cuerpo de metal? Se inclina hacia atrás y levanta las manos. Una obra de arte. Mira esto. Artesanía digna de un joyero. Traza un grabado que recorre la mandíbula del Golem. Articulaciones de funcionamiento. Capaces de coger una pluma y escribir su propio nombre. Y de aplastarte la garganta. Aparta la mano. Enséñame a otro guerrero en cualquier punto del bosque de ir que sea capaz de tanta delicadeza y precisión. Es una obra maestra. Galvino pasa atrás y observa detenidamente. ¿Por qué la creaste? ¿Por qué no una fortaleza a un pueblo o cualquier otra cosa? Por hacer algo de peronezca que su espíritu de indignación surge de su garganta. Fue durante los primeros días del legado. Mis compañeros de las escuelas de animancia estaban llenando a los nacidos sin alma con almas de animales. Se detiene y se rasca la barbilla. Pensé que había otra manera mejor. Se queda callado unos segundos con la mirada perdida. Sí, un buen trabajo académico, Selona. No te olvides de esa parte. No tiene miedo a que te asesine. Puede que esté loca, pero no es estúpida. No sobreviviría mucho tiempo sola. Si la gente no enviara a un grupo de cazadores tras ella, los segmentos se apoderarían de ella. Sus articulaciones y mecanismos precisan mantenimiento y no puede hacerlo ella sola. Me lo está recordando, por si tengo alguna idea brillante. Es todo lo que quería saber. Es una excepción especial, a pesar de su personalidad. Como no es un personaje en sí, más como si lleváramos una mascota, le voy a decir que sí. Vamos a comprobar cómo es y si no, pues la dejamos. ¿Qué? No, no, no. Sabes lo que estás pidiendo. Ven a la cabeza y quita las manos. Esta mujer, el demonio de Karo, que es una famosa asesina. Quemaba gente viva por toda la región. Más ella trabaja para mí. Después de todo, yo fui quien la preservó. Te pagaré. Es un ayudante muy valioso. He trabajado mucho en su creación. Justo lo que me pague, se me pague por eso. Espero que lo comprendas. Vale. Buen precio para el producto de un herrero. Debería sentirme halagada. Tú le has dicho, un chollo. Un momento, vas a regresar a Starwall, ¿verdad? A lo mejor podías hacerme un favor. ¿Qué favor? Te cruza los dedos. En el pueblo hay un hombre llamado Grindle. Es el jefe de pesca. Todo Starwall le besa los pies porque se llena el plato con robalo moteado. Pero sé que no es tan virtuoso como parece. ¿Qué es lo que quieres que le haga? Parece que tienes un pasado común con Grindle. Ese entocometido arrogante se encargó de que me echaran del pueblo. Volví a todo el mundo en mi contra. Ahora quiero que sienta la humillación de esos imbéciles sin cerebro. ¿Qué quieres que haga? Humíllalo, por supuesto. Lléale a sus vecinos lo que realmente es y déjalo vivir con esa desgracia. Punta vagamente hacia el pueblo mientras le tiembla su delgado brazo. Siempre ha estado enganchado a la esponja ondeante. Cuando murió la santa de su hermana, se quedó a cargo de la pescadería. Aprendió a ocultarlo. Pues esconde su hijo en la pescadería. Se cuela por la noche cuando todos se han ido a casa. Sale unas horas después, débil con los ojos rojos. Quiero que lo destapes. Ve a la pescadería de noche cuando esté vacía. En cuanto a su esponja ondeante, enséñasela a Redewild. Ya veo. Levanta una mano. No me respondas ahora. Pero cuando regresas a esa mostoxidad apestosa y sientas el dolor del pescado que invade el aire, piensa en lo que te he dicho. Pero debes ir a la pescadería por la noche cuando esté vacía. Si te ven robando durante el día, no te dejarán en paz. Vale. Vamos a ver al demonio este de Karok. ¿Qué tiene? Golpe cegador. Ah, es como un... Es un rogue. Tapaba. Es un rogue. Proscrita. Ah, claro, me la da al mismo nivel que tengo yo, claro. Percepción. Tenía mucha más percepción que yo. Golpe cegador. Percepción de trampa. 39. Cerraduras con dificultad. 13. No lo vamos a quedar. No lo vamos a quedar. Sé que íbamos a ir solos, pero no lo vamos a quedar porque me parece interesante llevar a esta tía. Me parece bastante interesante llevarla. Lleva a lanza de calidad. No, esto tendría que llevar cuerpo de demonio de Karok. No, no podemos mejorarla. Bueno, pero podemos subirle la calidad a esto. Para hacerla mejor. Excelente. Vamos a ponerle... Yo creo que más percepción, ¿no? Sí. Vamos a poner más percepción. Vale, pues... No sé si ponerle poder o percepción. Vamos a ponerle percepción. No. Mejor. Se va a ponerle percepción. Y a prueba de... De aplastamiento. Venga. De aplastamiento. O sea, tiene mejor armadura. Y lo que le vamos a dar va a ser... Como va a ser un arrogue. Tenemos que ordenarla... No tengo ninguna daga de estas tochacas, tío. No tengo ninguna daga de estas tochacas, tío. Cuerpo de demonio de Karok. Cuerpo de demonio de Karok. No, esto no. Afectos activos. La enfermedad. Habilidades. Talentos. Arma centrada en campesino. Hacha común, lanza, arco de caza, desarmado. Puñalada por la espalda. Cuerpo a cuerpo. Asalto de desviación. Asalto de desviación. Hacha común, lanza, lanza, larga. Es lanza. Lo que tiene que llevar. Es lanza, es lanza. Por aquí no tengo ninguna lanza, tocha. Varita. Sable. Martillo de guerra. Florete. Estilete. Puedo poner el hacha común. Es el mismo daño. Puedo poner un escudo. Mucho de desviación. Mucho de desviación. Con este. Retirada. Concedo retirada. Se dio custodia. Lanza el objetivo de impacto crítico. Este 10 menos 8 de precisión. Este me quita precisión. La armadura de fe. Vale. Vamos a ponerle... Este escudo. Este no me quita nada. ¿Qué le puedo encantar? Le puedo meter calidad excelente. Y lo mejoro. ¿Verdad? Sí. No sé para qué ha servido, pero... Pero guay. Este todavía le puede encantar algo nuevo. No. Asesinato. Contra espíritus. Ah, mira. Contra espíritus. Me va bien. Contra espíritus. Vale. Y Falmun... Nada. Me termina de molar que sea un arrogue con hacha y esto, tío. Vamos a poner estiletes. Estiletes. Estiletes o dagas. Daga. Tengo más dagas. No tengo más dagas. Bueno, pero la puedo hacer ya excepcional la dag. No lo debo aquí nada. Por aquí dagas. Dagas, 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 dagas. Se me meto aquí un estilete. Ya está. Vale. Cantar. Excelente. Ya es excepcional. No puedo meterle nada más. Ah, porque no tengo ojos. Diosos. Se me han gastado los ojos. Se me han gastado los ojos. Hasta que me llegue no puedo hacer nada legendario. Bien. Vamos a meterle... Descarga. Y... Corrosivo. Y asesinato. Espíritus. Vamos a encontrar un montón de espíritus ahí rabiosos. Así que vamos a meter... A... Espíritu. Bien. Vale. Pues nos vamos. A ver. Tu prueba... Va a ser... Quitar esta trampa. Amiga mía. Ahí está. Perfecto. Ya está. Me va bien. Me va bien, me va bien. Bueno, pues entonces la cosa es que tenemos que ir a buscar un alma a Starwild. Bueno, pues entonces la cosa es que tenemos que ir a buscar un alma a Starwild. Todos estos... Estos... Mierdosos. Vamos a coger aquí, que ya salimos del mapa por aquí. Starwild. De pantalla de carga en pantalla de carga. Tiro por un momento acá, eh. Yo sé que os mola. Vale. Y ahora, pues... Habrá que buscar. Aquí a la peña. Lee su alma. Voy a leerlo yo... Rápido. No. No es tan humildo ahora, ¿no? Eres el empolgador de alguien con sus manos. ¿Qué? ¿Habré algo en mí? ¿Esto es lo mismo? Sí. ¿Qué es esto? Como quisiera. Muchas gracias. Voy a ir de pronto. Leer el alma. La vida. Sébastien. Sébastien. Sébastien, el mundo con los llamados No, tampoco. Ah, eres tú. Me alegro que acabas bien. Esperaba la oportunidad de darte las gracias como es debido. Me han contado lo que pasó. Que Dios te bendiga, Señor. Te debo la vida. Sé que fui una estúpida apuntada. Ah, esta es la que salvamos. Pero este anillo es todo lo que me queda de mi familia. Tú eres sin pensar. ¿Y qué es lo que tiene especial ese anillo? Fue una importancia sentimental. Cuando llegaron aquí, mi abuelo mandó a hacer un anillo con el primer lote de mineral que extrajo. Era para recordar su nuevo comienzo. Se lo entregó a su hija. Y mi madre se me lo dio a mí. ¿Cómo la llevas? Bueno, me las arreglo. Figo ha dejado que me quede con ella y que me recupere de todo. Todos se han portado muy bien conmigo. Fue muy duro ver cómo quedó la casa. Ah, está la que salvé de la casa en llamas. Pero Rayfall dice que me va a construir pronto una cabaña. En cuanto consigan tococos. Me alegro. Por ti. Está el leano tampoco. ¿Y qué es? A ver el tabernero. De su alma. ¿Estás bien? No te sirvo si estás ya bello, sabes. No te sirvo. No te sabía si hubiera algo más en la lucha y la horda de estas cosas, pero... ¿Qué encuentras cuando te encuentras en tu alma y en tu alma? ¿De repente parece interesante mucho a la gente de este pueblo? ¿Por qué? Le dices a los juegos dentro de las cuencas. Tal vez estoy buscando a alguien. A un leñador llamado Hamke. Dime por qué quieres encontrar a Hamke. Para poder matarlo. Para rodearle el cuello con los dedos hasta que esté tan frío como ese maldito pueblo. Apreta los dedos formando un puño y se escucha un chirrido de metal. Era uno de ellos. Del grupo que estudió Hedy lo de amanecer. Lo seguí hace años hasta Star Wars, pero me pillaron antes de poder hacer lo que quería hacer. Un espiral de negros y vicentes aparecen y desaparecen sobre la placa de su pecho. El cabal hermana de su cabarazón metálico. Percepción 10. Dice, a mí me parece que hay algo más. Esto es algo personal para ti. Vía a ese hombre. Hace Hark fuera de mi casa la noche en que se quemó. Estaba mirando fijamente el fuego de la misma manera en que te he visto mirar las almas. Apreta los puños y relaja de una cadena de movimientos rápidos y aleatorios. Se ve que era una locura intentar encontrar a todos los hombres y mujeres que llevan la antorcha, salgé y lo amanecer. Pero yo gira la cabeza de un lado a otro y levanta una mano. Su palma, delicadamente grabada, está vacía, pero parece agarrar algo. Si supiera que he encontrado al que acabó con mi familia y con mi hogar, podría descansar tranquila. ¿Cómo puedes estar tan segura con ese tal Hawk? Aquella noche me fijé muy bien. Esta casa era pequeña. Tiene una puerta amarilla y estaba a la hora del pueblo. Él estaba allí. Además, estuve preguntando por ahí la primera vez que fui a Star Wars. La gente dice que todos los doñadores de la locadía participaron en la purga. Para ellos es una cuestión de orgullo. Un pequeño penacho. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Te dije que él estaba entre grupos de agresores. Lo vi mirando en mi casa mientras se quemaba. Pero cuando lo encontremos, quiero saber si fue él el responsable de quemar mi casa. De la muerte de mis padres, mis hermanos y mi hermana. Nunca pensé que podía saberlo con seguridad, pero tú puedes mirar su alma y descubrirlo. Como eres un observador, hará lo que pueda. Muy considerado por tu parte. Muy considerado, sí. No sé por dónde han ido últimamente, pero seguro que no lo puede decir alguien de Star Wars. Estos pueblos pequeños, todo el mundo sabe cosas. Vale. Encuentro a Hawk. Tenemos otra misión. La misión de amistad con esta. Vamos a hacer amiga del robotito. Tenemos que encontrar a alguien que poder leer el alma y que sea el minxomer de este. Esto lo leo en voz baja, porque si no. No lo he leído, pero es de la batería de Durgan. Te dice que es un alma muy antigua, pero es un túnel que es dentro de la batería de Durgan. Ahora os sigo leyendo porque esta es la que es. Hay un grupo de figuras encapuchadas bestias, con capas desiguales e inclinadas sobre una carretilla de la mina. La están cargando con fardos envueltos de tela, desde donde puedes ver algún que otro destello de metal. El filo de una espada o el brillo bruñido de una coraza. Los dos hermanos corren con una curiosa mezcla de prisa y cautela. Apinar los fardos en medio de un estruendo de golpes metálicos y sordos, siguiendo el eco de su alboroto por el túnel con la mirada nerviosa. Presta atención. Cuanto antes acabamos esto, antes podemos irnos. Tu voz suena como un susurro seco y tus nervios se estremecen por la energía. Sientes la misma presión que los demás, pero, a diferencia de ellos, tú disfrutas con ella. De todos modos, miras a todos lados, por si acaso. Uno de los hombres se dirige a ti. Nos estamos dando prisa, Capitán Gregor, de verdad. Cuando te das la vuelta, los demás han duplicado sus esfuerzos y sientes un giro de placer en tus entrañas al verlos llenar la carretilla. El sueldo del Capitán de la Guardia no es nada del otro mundo, pero te permite visitar la armería sin levantar sospechas. Ahora que el tesorero Zolgun está vendiendo media armería, ¿quién se va a dar cuenta de que faltan algunas piezas? Además, ya tienes comprador mientras consigues sacar esta mercancía de la armería antes de que alguien dé la alarma. Al volver del recuerdo te das cuenta de que el despertar será permanente para Omnia. Podría haber en la ciudad otras personas que pudieran despertar. Levanta los ojos si te encuentras conmigo mirándote fijamente. ¡Ah, despierta! ¿Quién? Yo no... Relaja el rostro y por un segundo parece como si se le hubiera quedado dormida, pero los párpados le tiemblan y entre cada segundo se entera que abre los ojos. ¿Ladon? Yo soy el Capitán de la Guardia. Ten cuidado con tus acusaciones. Sus palabras son lentas y calculadas. Relájate, Gregor. Esperaba que pudiéramos trabajar juntos. Sonríe. Entonces estamos de acuerdo. De todos modos, antes de hacer el trato, quiero ver ofertas encima de la ja. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Yo te desperté. Ahora estás en deuda conmigo. Ya veo. Su expresión se altera ligeramente, pero aparte de eso parece ocultar su sorpresa. Al final ríe. Pareces perdido de todos modos. Esto no supone una pérdida total. Se mira de arriba abajo. Estira los brazos y se toca la tela de la ropa. Necesito llegar a la batería de Durkan. La oda, por favor. Ponen la mirada en blanco. Que resuene los martíos de Durkan. Que se escuche la profunda música del yunque. Muros de la batería. Proteged nuestro trabajo de los bandidos y los salvajes. La fiel dedicación de Abidon por la forja y los fuegos que iluminan el mineral. Si alguien pregunta, yo no te lo he contado, ¿vale? ¿Tienes eso? Y ahora, Bonnie se doble y estornueve con tal fuerza que remueve el polvo del suelo. Vuelve a mirarte y se seca los ojos. Gracias por su perdón por irme a mi. ¿Qué es lo que he dicho? ¿Qué es lo que he dicho? Eso de los martíos y los fuegos. Te miras sorprendida. Has despertado. Compartes alma con un capitán de la guardia de la batería de Durkan. Tienes que estar apropiando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No puedo haber despertado. Eso significa dar un paso atrás y se llevar las manos a la boca. Por la marea de onda, no puedo zafarme de él. Su cuerpo se pone rígido, tensa hasta el último músculo. Se queda ahí, de pie, congelada por la conmoción. Hasta con una mirada astuta que suadiza los ojos. Sus hombros y su torso se van extendiendo hasta que por fin habla de nuevo. Su voz suena tan suave como el aceite. No es tan grave. Ognia, yo creo que tú y yo podemos hacer algún trato. Algo que nos beneficia a los dos. Estoy al cuello observando la estancia oscura. Su voz tiembla. ¿Tratos? ¿Qué es lo que quieres de mí? Greguría, por ti, no de ti. Creo que nos merecemos un ascenso. Eso no lo tengo yo muy claro. A veces es un poco tacaño. ¿Ansiosa? Ognia frunce un ceño y su expresión sustituye a la risa autosuficiente de Greguría. No te preocupes por Haffer. Tengo una cosa en mente. Ognia adoptó una expresión de contemplación profunda y Greguría y ella continuan enruñidos en silencio. Bien. Bien. Ahora hemos despertado. La primera que hemos pillado. Me suda lo uo lo que pasa. Me suda lo uo lo que le pasa a la gente. Esto va por culo. Dice que venga de noche, pero no puedo. ¿Y qué hora es según este reloj? Hora 17. No puedo adelantar el reloj. Vamos a dormir en la taberna. A ver si se hace de noche. Es que me da mucho por culo que estés aquí. ¿Cómo podía hablar con ella? ¿No hay idea? Bueno. ¿No hay idea? ¿Qué es? ¿Aquí? ¿Ves? ¡Ehm! No me lo sé. Pero no me importa. ¿Qué? ¿Qué? No tengo mucho que decir sobre la muerte de Motex. Y solo porque me hice una meta no significa que tengo una especialidad para los Smiths si no hay nadie... No, nada especial. ¿Cruido? ¿Tracción? Lo único que tengo con alguien como esta. O yo. Sí, he tenido suficiente. No, no puedes hacerme de ella, tío, ahora. Esto no me ha pasado nunca, ¿eh? Me la tengo que comer con patatas, tío. ¡Joder! Pues la dejo que la pate, tío, ya está. Como quieres. ¡Vuelve a limpiar tus manos, ¿eh? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Leñador? Claro que sí. Dijiste hacia el oeste desde el pueblo y después hacia el norte. Si llegas hasta un arrollado, significa que te has pasado. Suele tener un puesto en los árboles del bosque de Rasset, aunque sale de vez en cuando. ¡Ah! Se lo hemos visto, tío. ¿Dónde estamos esperando? ¡No, no, 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 no! Venga. A ver si es de noche. Bien, es de noche. Vale. Vale, ya sé dónde es. Es el tío que nos hemos encontrado justo abajo. Vamos. Creo. De la batería de Durgan. Es de noche. Vamos a la pescadería. Vamos a pillar al pavo este. Pescadería. Pulsera de Alga. Vale. 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 Grinde. Su voz es poco más que un graznido. Ya ha pasado la medianoche. Se te agarrota la garganta. Grinde se pasa la mano por la nariz y después se observa la sangre y el hollín de la mano. Se encoge de hombros. Me apretas con los dedos la tela áspera y gruesa de la mejor capa de tu padre que llevas debajo del brazo. Vete. A reacáreas. A bahía del desafío o al puto Eirglaffal. Me tienes sin cuidado. Se lo lanzas al ingrato que está enfocada en el suelo. Coge la capa y mira con la misma expresión de sorpresa aburrida. Se limpia la nariz con el forro. Un repetido golpe de ira te debilita las extremidades. Te lo contaré. Se lo contaré. Alcalde C.E. Ward. A los vecinos. A todo el mundo. Fuerzas las palabras para a través de tus dientes. El que habla entre dientes. Revolviendo sus palabras entre un charco de moco y saliva. Los robos. ¿Crees que no me he dado cuenta de que falta dinero en la pescadería? ¿O que no he oído a Taena hablar de perder un ducado de oro? Susurras por miedo a que alguien te oiga y las palabras te abrazan la garganta. No hay manera de encontrarte cuando hay trabajo por hacer. Pero cada vez que esos carromatos de mercaderes llegan a la ciudad tienes monedas suficientes para comprar una bolsa de esponja ondeante. No. Grinde pestaña de nuevo hacia ti. No. Eso no es... Se frota los ojos enrojecidos. Tu mirada se va desdibujando. Stalward tolea tu adicción a la esponja. Pero no va a consentir que robes. Te tocas la pulsera. Un regalo de tu madre. Tiras de las cuentas. No lo harás. Se levanta con más estabilidad de la que acabaría esperar. Lo haré. Caminas hacia él. No habría avergonzado a madre y a padre cuando vivían. Pero no voy a permitir que esto continúe así. Tu ira se apodera de la poca piedad que te quedaba. Ira hacia él por ponerte en esta tesitura. Por dudar de tu resolución. Por no saber ver. Estalo bastante cerca para poder oler su aliento rancio y agrio cuando te empuja. Caes mientras el techo te da vueltas y entreves sus ojos abiertos como platos. Es típico de Grinde. Con sus berriches absurdos. Solo piensa en sí mismo y ahora te pasarás una semana con dolor de cabeza. Es evidente que hay gente a la que no se la puede ayudar. Pero también recuerdas a tu hermano pequeño corriendo por la nieve, cayéndose en el hielo. Y tú también estás cayendo y hay una mesa detrás de ti. Pero no debería. El recuerdo termina brutamente y regresas de una sacudida al presente con el corazón latiendo con fuerza y la mano sudorosas. Hijo de puta, se la cargó a la hermana. La puerta de la pescadilla se abre con un crujido y entra Grinde. Que te mira fijamente a ti y a la pulsera con una expresión de sorpresa e indignación. Su rostro va perdiendo color. Te refugias en nuestro pueblo y luego te dedicas a saquearlo como un vulgar largón. Será mejor que te expliques. Le tiene la voz y también sus anchos hombros. Tú eres quien... Galvino me dijo que eras adicto a la esponja donde antes, pero parece que eres mucho más de lo que eso. Y se sonroja a cualquiera que esté dispuesto a creer la situación de ese viejo amargado merece todo lo que le venga encima. Levanta la voz y se gira hacia la guardia que va con él. Tú mataste a tu hermana en esta misma sala. Abre la boca para responder, pero las palabras se le atascan en la garganta. El guardia que está a su lado mira fijamente la pulsera y adopta un aire horrorizado de reconocimiento. Solo por eso ya vale la pena volver. Fue un accidente. Por aquel entonces yo era un fracaso. Y una desgracia, pero jamás habría matado a nadie. Y mucho menos a uno de los míos. Baja la mirada y ofrece sus disculpas mientras aprieta los puños. ¿A qué te refieres? Entraqué su cuerpo al lago, pero me quedé con la pulsera. Para recordar el precio de mi propia debilidad. Relaja las manos y mira fijamente el vacío de sus manos curtidas. No pido el perdón. No lo merezco. Mi penitencia es el trabajo que hago en nombre de este pueblo. Y lo necesitan, sin lugar a dudas. Ya has visto el estado en el que se encuentra este lugar. Si no vas a compadecerte de mí, al menos hazlo por Star One. Deja que haga el trabajo que habría hecho Adra. Es mi deuda con Star One y la única manera de que puedo honrar a mi hermana. Levanta los ojos y te observa con una mirada clara y brillante. Mírate, guardar este secreto te vas a facturar. ¿De verdad quieres sentirte así? Y suspira profundamente. Pensa que podrías salir adelante así. Pero supongo que tienen razón. Es hora de que sepan la verdad sobre mí. Se gira para marcharse y mira hacia atrás. A la pescadería una vez más. Vale. Vamos a completar esta misión. Son misiones rápidas las de la expansión. No son misiones demasiado entrincadas. Intrincadas. Pero bueno, están mal. Vamos a ir a entregarla a Galvino. Lo puedes hacer de la golem, tío. Me cago en la puta. Pues nada, llevaré... Tengo esas dagas. Bien. Pero luego, en cambio, también tengo... Aquí. Una super espada. Ah, es que esta es una legendaria de la muerte. Claro. Pica. No pica no. Tengo para lanza. Tengo para lanza. Ah, me la llevo con el... Con el... Va. Vamos a... A ver a Galvino. Bueno. Sí. Y creo que... El cazador que buscamos es el que me ha encontrado que me vendía cosas. ¿Sabes? Me parece. Me parece que era ese. Me parece. Estoy casi convencido de que era este pavo. Estaba... Aquí. Campamento de... Ah, no. Taragaer. No. No, tío. No era Taragaer. Cataratas de la vigilia. A ver. Este es por aquí. Por favor del cazador. Aquí. Vuelve a grabar el vino. No. Targas. Encuentras otras partes. No. Por favor del cazador. No. Alguien me ha dicho que está trabajando en un claro. En un claro. El bosque de Raset. Al oeste de la localidad. Vale. Vamos a buscar al pavo este. Así que ya lo terminamos, tío. Esta misión también es rápida. Será hablar con él y que la pava se lo cargue. Y ya está. A ver. Tiene que estar por aquí. Si llegas hasta el río, es que te has pasado. Abandonado. Campamento de los cazadores. Cráter del bosque de Raset. Santuario de Calvarán. Campamento de tierras. Coba del lobo. Campamento de los cazadores. Tiene que ser por aquí. Vamos a salir. En este momento. Nadie ha hecho ganas. Estoy trabajando en un claro del bosque de Raset. Al oeste de la localidad. Claro del bosque de Raset. Claro del bosque de Raset. Vamos, el bosque de Raset. Oye, tú. Tú, 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 tú. Acá. Y es más que esperamos. Pero ahora la van a ver, creo que tiene una buena esta. Esto es lo que vamos a hablar como está aquí. Eres Hawk, recuerdo ese mentón débil y desarrollado de huesudas. Se detiene mirando inmueble a las figuras entre los árboles. Como da todo, el elfo les sale claro y se detiene, mirando fijamente a la demonia del carro. Para ser un elfo es alto y delgado, con un rostro marcado por la intemperie y bajo un cabello que resiente y enredado. Los que están con él se giran y se quedan mirando boca abiertos a la luz delgado. ¡Sombra de Auroch! ¿Qué hace aquí en ese engendro? Jota a la salida. Hay un bulto. Se mueve dentro de su cuello. ¿Por qué estás tan nervioso? ¡Una asesina! Mira, no queremos problemas. Solo intentamos hacer nuestro trabajo. La frente será de gotas de sudor a pesar de la aire frío. Te agradeceríamos mucho que nos dejas en paz y que te llevas eso. Mira al demonio con una mezcla de terror y repugnancia. Ya basta. ¿Qué es lo que ves, Falmun? ¿Es el hombre que nos abrazó? El demonio se balancea sobre sus pies, moviendo con todos los cuerpos sobre los ejes de sus tobillos. Aunque se dirige a ti, concentra su atención y cúmulo de su esencia en Hauk. Lea el alma de Hauk. Se aparta de ti, pero su conciencia atraviesa su piel temblosa y la débil resistencia de tu miedo. Ver recuerdo. Bosques envueltos en la nieve y partidos por pinos y abetos caídos. Días medidos con el continuo balanceo de tu hacha. También hay otros momentos. Memorias que arden como el fuego acogedor de un hogar. Hay niños vivarachos y desgarbados como tú, repletos de energía bulliciosa de la juventud. Juntos esparcís pétalos de ajemelis sobre una tumba. Llegas a las profundidades del alma de Hauk. Los años regresan. Notas en la cara y los hombros el calor de la antorcha que llevas en la mano izquierda. A tu alrededor hay otros hombres y mujeres con antorchas. Y el aire de la montaña se vuelve punzante por el humo y el sudor. Los demás desprenden un halo de ira. Hace días que te hierva la sangre agotándote y desvitalizándote por igual. Estás en el límite de la ciudad. Gélido amanecer. Faltan horas para que amanezca, pero la aldea ha empezado a despertarse por la conmoción. La luz de las velas asoma tras las ventanas cubiertas de escarcha. Y a través de los cristales te observan rostros atormentados. Empiezas a dudar. Justo en ese momento se oye un portazo. Un aldeano llega corriendo por las calles, levantando la nieve al pisar. La palidez de su rostro del pelo ganoso le da un aspecto casi fantasmal. A medida que se acerca la fila de portales de antorchas se ondula. Aumenta la velocidad, pero nadie avanza hacia él. Te lo imaginas atravesando la fila, rompiendo vuestra formación como la pesadilla que os ha traído a todos aquí. Te imaginas despertándote en tu cama y que el calor de tu antorcha no es más que el calor de tu esposa que duerme junto a ti. Luego de eso el aldeano llega hasta la fila de los portadores de antorchas a un tiro de piedra de ti. Una mujer sale de la fila hacia delante y le clava una daga en el cuello. Los demás gritáis. La ira, el recuerdo y el triunfo sediento de sangre hierven en tu interior. Todos habéis venido con un objetivo, hacer justicia con los traidores del gelio de amanecer. Las horas siguientes tienen unos problemas más vivos que la vida real. Acercan la antorcha a cualquier cosa que encuentras y le clavas la espada a todo lo que pasa corriendo cerca de ti. Es como si la propia Magran te susurrase al oído y guiase tu mano. En el momento que han sido apagado tu ira, cuando vistas una casa a las afueras de la ciudad, uno de los pocos edificios que aún no ha sido quemado. A los lados tiene picias nudosas y la puerta está pintada amarillo. Amarillo, el florecimiento de la aurora, el tono del cabello de tu hijo y el color de la cobardía. Justo entonces alguien se abalanza sobre ti por detrás. Es un hombre, alguien que recuerdas del viaje a gelio de amanecer. Nunca has olvidado su nombre. Te increpa lleno de rabia indiscriminada y piensas que te ha confundido con uno de los aldeanos. Rompes el cristal de la ventana y tiras dentro de la antorcha. El otro hombre se ha dado la vuelta. Crees oír el grito de un niño dentro de la casa, pero es imposible asegurarlo con todo el ruido de la revuelta. Hawks, este comece cuando te retiras de su memoria. Tienen las pupilas dilatadas por el miedo y la culpa. A ver, Falmon, ¿qué has visto? Él quemó tu casa. Ella se queda mirando fijamente a Hawks. Solo escuchas un mecanismo zumbando en su garganta, pero Hawks se inclina y se acerca más. ¿Qué has dicho? Le tiembla la boca. ¿Cómo te sentiste? Con la antorcha en la mano y blandiendo la espada. ¿Cómo se sintieron? Un grito salvaje y inhumano sale de la extraña maquinaria de su garganta. Hace que Hawks y sus compañeros caigan de rodillas, lanzando gritos aterrados. La máquina cruja y chirría cuando ella se apresura hacia él. Lo que os pasa es que vais a pillar, chavales. A ver, ¿qué tiene esta? Pues tiene la coordinada. Buena, buena, buena. Posición. Bastante. Un salto destantivo automático. Un golpe fulminante. Pues ahí va por este. Va. Estaba por culo todo el mundo. He hecho fosfantina con todos los enemigos. ¡Vamos! ¡Pero hasta! ¡Hala! ¡Vale! ¡Tenemos aquí! ¡Has hecho aquí! ¡Fosfatina a todo el mundo! ¡Vamos a hablar con ella! Llevo casi 15 años buscándolo. Mira fijamente hacia el frente mientras estás cerca. Los ojos negros se fijan en un punto distante. Su esencia se hincha y gira con la agonía de la contemplación. Tantas preocupaciones, tantas búsquedas y todo termina más rápido. ¿Cómo te sientes ahora? ¡Uy! Me he equivocado. La caca seca resuena su garganta. En mis tiempos maté a mucha gente. Sentí la sangre pegada en mis manos y olí la carne a arder. Levanté la mano delante de ella mientras se agitan en una cadena de espasmos. Y yo siempre imaginé cómo sería poder atravesar a Hawk con el cuchillo. Sentir cómo su aliento cálido y rápido se va apagando. Poner el pavor razumando de su cuerpo. No pude sentir nada. Su pulso débil me sonó como la simple lluvia al caer. Se encoge hondos y deja caer en los brazos. ¿A qué te refieres? Este cuerpo no está hecho para sentir. Clavar mis dedos en la carne moribunda de Hawk mientras sus gritos no son más que un zumbido en mi cráneo. Doble y estirar los dedos con pequeños movimientos rápidos. Solo me sirve para acordarme. ¿De qué? De que esto es el delirio de un lunático. Como una prisión. Bueno, no. Porque en una prisión baja la cabeza y sientes la soledad de la paja. Sientes como te escuece la carne por el frío. Como el pan negro se deshace en la lengua. Miro los brazos ante sí, examino a revisarla y maravilla a la vez. La parte de atrás de sus manos. Tienes razón, eso suena terrible. Todavía sueño con que soy humana. Alguna mañana me despierto y me pregunto por qué no siento el suelo bajo mis pies. Pienso que me he caído y me he quedado inválida. Pero entonces levanto la cabeza. Veo un cuerpo de bronce alrededor de mi ser. Bajo la cabeza y un templo recorre su cuerpo. Ya veo. También sueño con lo que hizo Galvino esa noche. Esos momentos. Soportaría todo género y de amanecer si eso me librara de este estilo. Se frota la mano y sigue las articulaciones. ¿Qué ha sucedido exactamente? Así fue después de que me atraparan en Star Wars. El viejo alcalde y los matores me encerraron una casa junto a la posada. Inclino la cabeza para recordar. Cuando una multitud vino a por mí en la oscuridad de la noche, lo único que me sorprendió es que hubieran tardado tanto. Pero no me llevaron a la horca, no. Me metieron a otra casa a las afueras con mucho sigilo. Y fue entonces cuando conocí a Galvino. Levanto la cabeza con un brillo en su negra mirada. ¿Qué hacía él ahí? Estaba toqueteando las máquinas en su taller. Tenía las mangas arremangadas, aunque hacía tanto frío que podía ver su propio aliento. Ni siquiera me miró hasta que empezó a colocarme un casco de cobre en la cabeza. Los matores del alcalde me habían atado los pies y manos. Galvino se lo estaba pasando en grande, navegando órdenes. Creo que sé por dónde va todo esto. Así que, mientras Galvino se dedicaba a colocarme el casco en la cabeza y esas bandas de cobre en los brazos, empecé a mirar ese aparato. Y entonces fue cuando lo vi. Los ojos negros se fijan en un punto indefinido. Su esencia se atenúa. Era este traje de metal, atado a la máquina, igual que yo. Una cosa fría, con la mirada muerta. Decoraba unos grabados muy elaborados. Como decía, sus articulaciones vibran. Era el traje en el que vives ahora, ¿verdad? El mismo. Su voz vibra y fría, un instante. Empecé a preguntarle a Galvino y a los demás qué era todo aquello, pero estaban demasiado ocupados para responder. Entonces, de repente, estaban esperando y mirándome fijamente con una mirada terrible. Pero no me miraban a mí, estaban esperando a que sucediera algo. Galvino le dijo a una mujer que estaba más cerca de la máquina que le diera la manivela. Y entonces, dolor, solo dolor. Notar que te hacen pedazos por todas partes, sentí como si mi alma se arrancaba de mi cuerpo. Ratoce sus extremidades y su estremece. Se detiene esperando a que su cuerpo se detenga. Cuando recobré el conocimiento, no era capaz de sentir nada. Solo una especie de dolor leve, distante. Era el viejo reír y parlotear cuando vi que se acercaba a mí con la mirada voraz. Intenté gritar. Intenté golpearlo. Creo que entonces fue cuando lo supe. Así es como acabase tú aquí. Claro. Y como Galvino acabó en esa chabuela. Al resto de Star Wars no le hacían ninguna gracia convivir con un asesino. Y tampoco ver que el alcalde y el malhumado bailiano hacían un trato secreto. Le echaron a Galvino. Estuvieron una maquinaria que valía una fortuna y escribieron una carta a la Academia de Serona, arruinando la poca fama que le quedaba. A pesar de todo, tuvo suerte de que no lo despellejara. El viejo alcalde también huyó. Y Star Wars volvió a ser un lugar tan acogido y alegre como siempre. Ahora que hemos acabado con How, ¿por qué no te has ido? Tu compañía es mejor que la de Galvino. Lo hice de un modo bromista y desenfadado, pero te retiro la mirada mientras jugueteaba con un remache. Cierto porque no salía de a ver mundos. Supongo que tengo ganas de ver más. Incluso si tengo que estar con una persona tremendamente sensible. Bueno, he estado preguntándome por esa fortaleza. Retira de nuevo la mirada de doble articulación. Percepción, está más esquiva de lo normal. Ahora es silencio durante unos segundos sin fijar su humedad en el crujido de su articulación. Prácticamente todos piensan que encontrarán lo que necesitan. Esa gente lo quiere para arreglar su ciudad destrozada. Galvino siempre pensó que albergaba un gran secreto de la animancia. Y todos los aventuros vinieron en busca de equipamiento de calidad. ¿Qué esperabas encontrar tú? No lo sé. Algo que me ayudará a sentir. Olvidar con los ojos de la efigie. Quizás simplemente algo nuevo. Pensé que, como esos senadores eran expertos arroz, quizás tenían algo para deshacerme. Para devolverme a mi cuerpo. Ponme de nuevo en mi cuerpo. Quizás todavía encontré como es algo. Ahorrate tus buenas palabras para alguien que la necesite. No es más que una idea pasajera. Pues nada. Ten por culo. Y vuelve. Vale, pues nos vamos. Vamos a entregar la misión a Galvino. Vamos a entregar la misión a Galvino. Vamos a ver. Va... Vaya panza de caminar. Ponga ella a tope eh. Para llegar antes Tener que llevar una lavada Esto gracias a él ya lo he encontrado Páginas negras de Nick and Hawk Libre de conjuros Que si hubiera un mago iría muy bien No traigo la misión al albino este Como deseas Lo marcamos aquí El tirón para allá No falta nada para llegar al máximo nivel Bien Veo que el demonio no te ha abrazado a ti Ese perro llorón esconde el casco de su hermana Dicen que asesinó a su hermana Si hombre es más desgraciado de lo que pensar No estoy bella con una satisfacción macabra ¿Qué va a ser de la hora? Seguro que lo acaban colgando de su propia caña Se marcha a la ciudad con el rabo entre las piernas Ojalá hubiera podido verlo Su amplia sonrisa deja ver una línea de dientes amarillentos Esta noche voy a abrir un buen vino Toma esto Porción de resistencia Experiencia Vale Misión acabada Bueno lo vamos a dejar aquí chicos Vamos a guardar la partida Vamos a dejar aquí en el siguiente ya Como ya hemos completado la misiones Porque no tenemos que completar la misión esta de Del galvino este de mierda Ya podemos entrar en la fortaleza de Dungan Dungan Como se llama Podemos entrar ahí Así que en el siguiente entraremos ahí Y seguimos con la misión Y ya sabéis Poco a poco iré subiendo este tipo de juegos Voy a subir un montón de juegos que tengo pendientes Desde Neverwinter Nights 2 Neverwinter Nights 1 Baldur's Gate Como se llama el otro El templo del mal elemental Todos estos juegos con reglas Dungeons and Dragons Juegos de rol y tal Que los tengo pendientes Hace un montón de años Porque me pillaron la mayoría Bastante niño Y no tenía Baldur's Gate si que lo he jugado Miento Si que he jugado He jugado bastante Muchísimo Muchísimo He jugado Pero bueno Me apetece volver a jugarlo Y bueno Lo iré subiendo Total Lo que ahora me gusta Lo que me apetece Y bueno Iré viéndolo con vosotros Nada ya sabéis Si os ha gustado Si os han entretenido Dale like Y suscribiros Y'all ready for this